No, continúa la pausa porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España, y ni siquiera tuvo la atención de contestarme. Pero cuando le pedimos que para el reinicio, para iniciar una etapa nueva en las relaciones de México y España, considerábamos importante un gesto de humildad ofreciendo no solo España, el Estado mexicano, perdón, disculpas por el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios. Salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos. Y luego de las empresas, con la misma actitud de prepotencia. Y le tenemos mucho afecto y reconocimiento al pueblo español. No confundir la actitud de los pueblos con la de los gobiernos. Esto de Abraham, Mendieta, es una ofensa. A él hasta le voy a entregar un reconocimiento. Un reconocimiento así.